¿Qué lo parió? Te laburo. Y bueno, es mejor que estar ahí en la oficina con los muchachos que me rompían las bolas. Son peores que estos. ¿Quién vole? ¿Quién me mandó a laburar en un zoológico? La concha de la lora. Uh, a ver si tengo su... Uy, 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 uy. ¿Qué lo parió? Uy, mamita. ¿Cómo te doy? ¿Qué colita, por Dios? Me pregunto si se dará cuenta. Dale, dale, vení que tengo la banana. Preparada. Vamos, se viene licuado. Se viene licuado. A poco. No, 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 no. Gracias.